todos estamos en busca de algo pero qué es ese algo la gente corre de aquí allá gana pierde y al final siempre regresan a encontrarse consigo mismos en medio de sus enojos y de sus temores sus respuestas siguen siendo inconcretas pero quién soy yo de dónde vengo y hacia dónde voy qué es la vida qué es lo que tú quieres de la vida todas las respuestas se encuentran ocultas en tus memorias esperando ser encontradas e interpretadas hoy puedes abrir las muertas de tu mente subconsciente y empezar a vivir una vida llena de salud abundancia amor y bienestar hoy ya puedes sanar tus heridas tus temores tus dolores y comenzar a vivir una nueva vida con un propósito verdadero apúntate para vivir la experiencia de tu vida y se parte el próximo internado de 12 horas envíanos un mensaje ahora mismo a www.autopoder.com y aquí abajo está toda nuestra información búscanos en nuestras redes sociales síguenos siempre hay algo nuevo que aprender